Será un gran honor si nos acompañan. Es un maestro Jedi que también es conocido por el apodo El Mano de Sable. Supervisaba a los Padawans mientras pasaban por las pruebas. Con la ayuda del droide de protocolo AD-3 y el droide astromecánico LXR-5, Belek sirvió a bordo de la nave Athelia. A este personaje lo conocimos en la serie del 2020 Star Wars Jedi Temple Challenge, una serie para niños y era como esos viejos programas de concursos. Pueden verla por completo en YouTube si así quieren hacerlo. Ahmed Best es el actor que interpretó a Kellerman Beck y también fue el actor que interpretó a Jar Jar Binks. Sabemos que recibió muchísimo hate por su papel como Jar Jar Binks en las precuelas, esto por parte de los críticos. Yo tenía unos 9 años, me pareció que Jar Jar era gracioso y creo que lo hizo muy bien en su papel, así debía ser. Pero para él fue muy difícil y me da gusto ver que ahora tiene un papel con el cual puede identificarse mucho mejor con un excelente maestro Jedi y más allá de eso, salvar a Grogu. Si bien no sabemos mucho de él, hay algunas cosas que puedo comentarles en este episodio, especialmente sobre su estilo de combate con sable y habilidades con la fuerza y también cómo es que va a llevar a Grogu en una aventura que creo que muchos de nosotros podría gustarnos. En el episodio titulado El Expósito, el cuarto de esta temporada de The Mandalorian, Killer and Beck, ayuda a Grogu a escapar del Templo Jedi durante la Orden 66, y si bien las historias del lore sobre él aún no se han creado y seguramente vamos a tener cómics, libros y todo eso, lo que puedo decirles es lo que veo de él en este episodio, en esta escena durante los flashbacks de La Venganza de los Sith. En primer lugar, usa dos sables de luz, uno verde y uno azul, así como a Anakin contra Dooku en el ataque de los clones. Durante un periodo breve, Anakin no tenía la suficiente habilidad en ese momento. Usar dos sables de luz es una técnica llamada Yarkai, es una subforma de Neiman, la forma 6 de combate con sable de luz. Esta técnica involucra usar dos sables de luz, uno en cada mano, como vimos en la serie, y uno es usado para los ataques y el otro para la defensa o para desvíos. Otra Jedi que usaba Yarkai era Ahsoka o Serraketo. No sabemos quién fue el maestro de Keleran en el Templo Jedi, pero por su edad parece que en este momento ya superó a su maestro. Quiero asumir que el maestro Jedi Sindralig tuvo algo que ver con su entrenamiento. Sindralig, interpretado por Nick Gillard, a quien se entrevistó en el canal hace poco. Pueden encontrar esa entrevista en el canal o pueden ir a ver su propio canal, Gillard Stunts. Él era el maestro de sable de luz en el Templo Jedi. Era excelente en las siete formas de combate. Ayudaba a los estudiantes a dominar el sable de luz y creo que fue a través de la ayuda de él que Keleran Beck se volvió tan bueno con su técnica con dobles hojas, algo que no es fácil. Necesitas un buen dominio de la fuerza para poder controlar ambas hojas y estar atento a ambas al mismo tiempo, para ubicar dónde está cada una en batalla para que no te cortes una extremidad. Eso es algo bastante complicado y peligroso. Estuve observando los movimientos de Keleran y realmente no hace tantos giros como digamos Anakin o alguien más, quien usa un estilo mucho más fluido en cuanto a movimientos. Mueven el sable por todos lados. Él usaba movimientos muy eficientes en cuanto a energía para desviar los disparos hacia los clones. Si se dan cuenta, él no desperdicia mucha energía al estar moviendo los sables por todos lados. Simplemente sabía dónde estaban los disparos y a dónde debían ir. Eso es lo que hace a un gran maestro Jedi. Creo que Keleran Beck es definitivamente alguien de los mejores. Simplemente no está en el consejo. Por otro lado, tampoco Sindralik, y muchos de los otros tampoco lo estaban como Kuegon Jin. Según la serie que vimos con él, sus poderes de la fuerza incluyen levitar rocas, lo cual es algo que puede hacer cualquier Jedi en Star Wars, entonces eso no es decir mucho. Pero también, aparentemente, tiene una gran habilidad para comunicarse con otros a través de la fuerza, entonces estoy pensando que a lo mejor él era cercano a Grogu antes de este momento. No físicamente, sino emocionalmente. Probablemente eran amigos o algo así y sintió que Grogu estaba en peligro. Y por eso Grogu terminó en el elevador. Creo que el viaje, la historia de Grogu, apenas está comenzando. Y vamos a ver hacia dónde nos lleva con los siguientes cuatro episodios de la temporada. Con flashbacks, pues. No me sorprendería que esta temporada se enfocara más en Grogu y que entendamos un poco más de su historia, cómo sobrevivió a la Orden 66. Y finalmente, ver cómo llegó a estar en manos de Moff Gideon. Y también saber qué pasó con Keleran Beck. Creo que podremos ver unas cuantas aventuras con estos dos personajes. Sin embargo, él probablemente morirá, ya que Moff Gideon, como vimos en la primera temporada, logró atrapar a Grogu. Creo que podríamos ver hasta una serie spin-off o una animación si lo quieren hacer así, pero creo que en live-action estaría bien para verlos juntos. Esto para no desviarnos tanto de la serie de El Mandaloriano, aún más de lo que ya lo hicieron esta temporada. Ya vamos a la mitad de la temporada y no siento que haya pasado mucho realmente, en comparación con a lo mejor la primera o segunda temporadas. Si recordamos, Ahsoka se metió en la mente de Grogu en la temporada 2 y nos enteramos que él perdió sus memorias en algún momento. Algo pasó por ahí. Esto pudo haber sido intencional o puede ser una reacción a algo que le sucedió. A lo mejor se golpeó en la cabeza, o el Imperio se lo hizo, el Dr. Pershing, o puede ser que alguien lo haya hecho para salvarlo. Mi teoría es que Keleran le borró la mente a Baby Yoda para salvarlo, y potencialmente a otros usuarios de la Fuerza. Creo que Gideon quería encontrar a tantos usuarios sensibles a la Fuerza como pudiera para tener más experimentos con las climaciones del Dr. Pershing, para hacer más investigación para conseguir las midichlorias en su sangre. Más sujetos significan más muestras para Gideon. Y por supuesto, quienes son iniciados no tienen la suficiente fuerza como para contraatacar, pero no son tan fáciles de encontrar. No puedes simplemente buscar a Luke Skywalker o a algún maestro ya de poderoso y decir, oye, ¿me puedes dar una muestra de sangre de cada uno de tus alumnos? Al menos no por ahora. Hablando de tiempos, hay unos 30 años más o menos entre la Orden 66 y los eventos de El Mandaloriano. Quizá un poco más, unos 32 años o algo así. Eso quiere decir que Moff Gideon probablemente tenía unos veintitantos en este momento. Vamos a asumir que tiene unos cincuenta y tantos, o podemos decir que tenía unos treinta y tantos y que ahora tiene 60. Más o menos como Anakin durante la Orden 66. Entonces, quien sea que haya capturado a Brogu, tendría que hacerlo un poco después, ya que una vez que Kelleran se fue hacia el hiperespacio, realmente no hay manera de rastrearlo ni saber a dónde se fue. Me pregunto si fue a algún lugar de punto de reunión con Yoda o con alguien más. Un plan de contingencia en caso de que algo saliera mal en el templo, o si tenían una conexión especial a lo mejor. Kelleran Beck era el maestro de Brogu, ¿quién sabe? Sé que muchos pueden pensar que Yoda debió haber sido el maestro de Brogu, pero eso no es necesariamente cierto porque una vez que recibes un puesto en el consejo, ya no puedes aceptar más padawans. Está un poco prohibido porque estás demasiado ocupado con los asuntos del consejo como para preocuparte con entrenar a alguien. Hubo algunas excepciones de vez en cuando, así como le dieron permiso aquí a Dimundi de tener varias esposas, ya que su gente se estaba extinguiendo, pero no vamos a hablar de eso hoy. Creo que Kelleran pudo haber sido el maestro de Brogu, y si no lo era, me pregunto quién sí. Creo que hay una gran historia que se puede contar aquí. De hecho, creo que podrían comenzarla en la temporada 3 del Mandaloriano justo con este flashback, y a lo mejor los siguientes episodios nos muestran uno que otro flashback. Entramos y salimos de la mente de Brogu para saber cómo fue que llegó a manos de Moff Gideon y cómo eso lo afecta hasta el día de hoy, y cómo están sus habilidades hoy en comparación con sus días de la Orden 66. ¿Era más fuerte? ¿Estaba entrenando para ser mucho mejor? ¿Podía usar un sable de luz? Probablemente no, pero llegó a estar en un punto en el que se quedaba muy cansado al usar un poco de la fuerza. Ya no es tan poderoso como solía ser, entonces tienen que responderse muchas preguntas. Me emociona mucho que nos cuenten estas cosas en la historia. Me quedé más intrigado que otra cosa con The Mandalorian en esta temporada. Díganme qué opinan ustedes sobre que Kelleran Beck haya salvado a Grogu si les hubiera gustado que hubiera sido Jocasta Nu o alguien más, quizá Quinlan Boss, o si están contentos con esta decisión. En lo personal, me gusta, yo me mantengo neutral, quiero ver a dónde nos lleva la historia y quiero entender cuál es el plan en grande aquí. Gracias por ver este video, nos vemos en el siguiente y hasta entonces, recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video.